¿Qué es la Comisión Nacional de Energía Atómica? La Luz, el CEGVA, Entel, la del Estado, etc., YPF, el sector nuclear era uno de los sectores a privatizar. Esto se empezó a hacer y para eso se desguasó la vieja CONEA y se empezaron a crear empresas. La NASA es la que iba a manejar las centrales nucleares, Dioxitec, el dióxido de uranio, que es el combustible de centrales nucleares, con UAR, la producción de las vainas para los combustibles, etc. Eso, y la planta agua pesada en Neuquén, la PIAP, en Sineuquén, en Sipiap. Eso quedó a mitad de camino y por suerte, y con la lucha de los trabajadores, no se pudo privatizar. Sí quedó todo preparado legalmente y el armado organizativo para que se haga, pero quedó a mitad de camino. Gracias a la lucha y por ciertas cuestiones políticas y gremiales, no se pudo hacer. Pero sí quedó fragmentado los distintos sectores que antes pertenecieron solo a CONEA. Entonces tenemos la NASA, que es la Núcleo Eléctrica Argentina Sociedad Anónima, que es la de las centrales, CONEA, Comisión Nacional de Energía Atómica, NCI-PIAP, que es Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería y la Planta Industrial Agua Pesada, Dioxitec, que es la empresa que pertenece 100% al Estado, pero se ocupa del combustible nuclear, y la ARN, que es la Autoridad Regulatoria Nuclear. Cada sector tiene su junta interna y tiene sus directorios y sus presidentes. Lo que nosotros intentamos es, más allá de que se desfragmentó y se desguasó, intentar organizarnos y hacer causa común dentro de ATE como trabajadores estatales que somos. Y también hay que destacar algo que está en nuestro objetivo, es derogar los artículos que todavía están vigentes de la ley de privatización. Si bien un decreto nefasto, en la época menemista, que es el decreto 1540, dejaba en las centrales de su juventud a privatización, Kirchner un poco eso lo descongela, pero todavía siguen vigentes los artículos para privatizar. Es una situación que nosotros tenemos como objetivo, a través de los distintos funcionarios, a tratar de que eso se derogue. Con respecto al potencial del crecimiento del desarrollo nuclear, por supuesto que lo hay. Es fundamentalmente humano y de hecho esto se muestra ahora con la reactivación de Atucha 2, que esto arranca en agosto del 2005. Esperemos y deseamos que esto se termine y esto debe ser así, porque es algo estratégico, es una política de Estado, más que una política de gobierno. Nosotros, más allá de diferencias que podemos tener con este gobierno, no podemos dejar de agradecer de que este gobierno impulsó esta actividad. Ahora, esto no alcanza, porque nosotros como trabajadores del Estado, fundamentalmente y de la actividad, tenemos que procurar de darle soberanía y que esto en el tiempo para las generaciones futuras, garanticen una energía que sea para el país, algo similar que pasó ahora con el petróleo, y fundamentalmente que todo el desarrollo sea un valor agregado para el personal, el recurso humano que nosotros tenemos, esta gran capacitación que se viene dando. Por eso nos preocupa, y esto es bueno decirlo, intento coqueteo ahora con los mercados, por ejemplo el mercado chino. Bueno, decimos, vamos por una cuarta central, pero tienes una cuarta central que soporte y sostenga el ciclo de combustible, por ejemplo agua pesada, no llave en mano, digamos, muchos ingredientes que no solamente contratar una cuarta central, sino que garantice la soberanía. Eso de alguna manera va a dar valor agregado a todos nuestros técnicos que se están desarrollando, el tema de Atucha II ha generado una gran capacitación, formación de técnicos y trabajadores, donde no queremos que se vuelvan a perder, porque esto ha costado mucho, y hoy con una central llave en mano, de vuelta volveríamos y retrasaríamos todo este avance. Y la participación de los trabajadores en la toma de decisiones que se relacionan con la actividad nuclear. Es importante que los trabajadores participemos en esa toma de decisiones, por eso creemos necesario a esta organización que se está llevando a cabo a través del Consejo Directivo de ATE Nacional, y la queremos trasladar hacia los compañeros que son afiliados y a los nuevos compañeros que queremos que se afilien. Bueno, la Comisión Nacional de Energía Atómica se está desarrollando el CAREM, que es el primer reactor diseñado y desarrollado acá en la Argentina. Es un proyecto que viene desde principios de los años 80, quedó como proyecto durante muchos años y ahora se está trabajando en el tema. Es un prototipo de baja potencia en principio y habría que ver cómo se puede seguir escalando y después en quién queda en manos el proyecto ya de, en caso de existir, de una venta o una fabricación masiva de ese tipo de reactores. Pues en su momento comenzó con una amenaza de una empresa CAREM Sociedad Anónima para llevar a cabo la producción y venda de estos reactores, que los trabajadores en su principio resistimos y por ahora queda en manos de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Pero bueno, va a haber que seguirlo para que esto no vuelva a ser un desarrollo del Estado con inversión durante años del Estado para que después una sociedad privada se lleve los réditos. La Comisión Nacional de Energía Atómica